Constantino, que huele, pound for pound Psh, psh, psh Psh, psh Psh bang 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 hombro 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 gancho para allá open y gancho eso mismo vamos 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 open y gancho 5 esto eso cada uno con un cuarto y dos los 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 Gracias. 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 Thank you. Thank you. I don't think that were right. What is he saying, Sean? I don't know. No. 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 Gracias. 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 There were too close. Oh shit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!